Yo creo que nos unimos un poco más, nos conocemos un poco más y lógicamente aprendemos de todo, ¿verdad? Aprendemos nosotros de ustedes y ustedes aprenden algunos términos arbitrales ya bien específicos en los cuales a ustedes les va a servir para hacer un trabajo más profesional y a nosotros nos sirve para saber las intenciones que ustedes tienen o las preguntas, las dudas y otro cualquier cosa y nosotros lo podemos aclarar de alguna manera. Ahora dentro del diagnóstico inicial que hacen ustedes junto con Joel Aguilar del arbitraje nacional, ¿en qué momento estamos? ¿En qué estatus está el arbitraje nacional? ¿Y qué se espera corto, mediano y largo plazo? Yo creo que estamos en un recambio generacional, ¿verdad? Y estamos de buenos para arriba. Lógicamente tenemos que trabajar porque nosotros queremos ser muy buenos y después pasar a ser excelentes. Queremos que el arbitraje salvadoreño se distingue en la región y en CONCACAF también y que nos digan que los árbitros salvadoreños son de los mejores árbitros que tenemos nosotros a nivel internacional. Eso es lo que queremos. Estamos tratando de armar una estructura a nivel nacional para empezar a captar más árbitros y empezar a descubrir nuevos talentos, porque estamos seguros que los hay, lo que pasa es que hay que potenciarlos y redescubrirlos. Ahora, ¿cuáles son las estrategias para tratar de unificar criterios que termina siendo lo más difícil? Una de las cuestiones que tenemos es que tenemos que hacerlo un poquito más masivo, un poquito más intensivo para los árbitros. Llegaron de los árbitros, quizás ya tenemos un taller en el occidente que lo vamos a hacer en Santa Ana y va a llegar Sonsonate, va a llegar Santa Ana y va a llegar a Huachapán y tenemos otro en Oriente donde va a llegar la Unión, Morazán, San Miguel y Usulután y lógicamente hacemos otro en el centro. Esto nos ayuda a que hablemos el mismo idioma, que vemos el mismo lenguaje y lógicamente los criterios se vayan enfatizando un poco más para que los árbitros tengan bien claro cuáles son las situaciones que las reglas de juego les demandan. Y de última, coméntanos un poco más de lo que mencionaban también en la charla que quieren ya tener su propia oficina también para que los árbitros vean cuáles son las jugadas puntuales que hay que corregir. Sí, gracias a las gestiones de juego con el comité ejecutivo que está muy anuente a ayudarnos a nosotros, nos han dicho que nos van a dar un espacio ya para que la comisión de arbitraje esté en un lado y el departamento arbitral esté a la par pero en otro local, para atender a los árbitros directamente, técnicamente. Nosotros con la comisión de arbitraje es de corte administrativo y nosotros somos de corte técnico. Vamos a tener estos propios monitores allí para cuando llamemos a los árbitros y les queramos hacer mejoras o les queramos retroalimentar en cualquier momento pues ellos puedan tener las suficientes herramientas y nosotros los recursos para poderlos retroalimentar de esa mejor manera que tenemos. Gracias. Ok, a la orden.